La historia del balonceto Y yo entiendo que tenemos que escribir Y esta revista va a ser No va a ser algo que salió y se olvidó Sino que año tras año, ¿verdad? Y ya quiero dar una noticia Que en noviembre viene algo interesante con la selección nacional Y hablando de la selección Apoyando esta actividad De una organización, de una institución Porque tener un programa por nueve años Es toda una institución en la República Dominicana Y nosotros nos sentimos identificados Con todo aquello que viene a apoyar el deporte A dar y a difundir el deporte en la República Dominicana Y eso es precisamente lo que está haciendo Cancha entera desde hace nueve años Con un programa que lo sigue mucha gente Y tenía en mente hacer Leerle algo que escribí Pero yo creo que en la introducción está Lo que yo voy a... Le quiero expresar Lo primero es que la revista está portada Que tiene, que ustedes la están viendo aquí Ahí están Los catorce equipos Que han participado en la historia Del baloncesto del Distrito Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!